Bienvenida mamante estelar de cáncer a un eclipse que interviene en la luna, que es tu regente, por lo tanto es importante y puede pasar un amor de amigo a un amor de pareja. Muy enamoradiza o enamoradiza, pero estás buscando una pareja o alguien que te proteja. Sí van a surgir esos sentimientos. Si querés saber más sobre tu signo, unite en la zona de miembros en mi canal de YouTube, Marecía Nefer y la tribu de gente rara, a maestros estelares o amantes estelares que reciben semana a semana el horóscopo en un video especial para cada signo. Y recordá que está disponible a mitad de su valor a tan solo 300 pesos argentinos en prelanzamiento el mare calendario. El semáforo astrológico, que hay uno para cada signo y donde cada día del 2022 tiene su color para que sepas qué zona de tu vida está afectada y puedas aprovechar para organizar tu vida. Nos vemos la semana que viene. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!